Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Vanguard y como dice aquí el título del próximo Aston Martin ya está en camino bueno, es el nombre con el que se va a conocer el próximo modelo supercar británico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde hace mucho tiempo las oficinas de patentes se convencieron, o sea, quería decir, desde hace mucho tiempo las oficinas de patentes se transformaron en una de las mejores fuentes de información para los medios de comunicación y bueno, son muchas las filtraciones que destaparon el diseño de automóviles bastante esperados para el gran público y otras como es el caso del que se pudo conocer solamente su nombre que ya es bastante y bueno, Aston Martin patentó precisamente en países como Estados Unidos, China y Europa el nombre Vanguard se trata de una línea experiencia, un prototipo, un coche ciudad, todo parece indicar que es el nuevo vehículo en el que el fabricante automotriz británico está trabajando y que tendría listo en un plazo de entre 2 y 3 años y bueno, Lorenz Stroll quiere ser presidente de la junta directiva de la marca domiciliada en Gaidon y principal inversor del grupo Aston Martin ya anunció hace algunos días atrás que la rama de automoción se encuentra inmersa en el desarrollo de dos coches este es uno con el corte deportivo y otro más que es del tipo SUV, bueno, este último vendría a ser el segundo miembro de la línea todoterreno por lo que no sería el sustituto del modelo de VX porque este posee solamente dos años a la venta de momento no existe confirmación oficial pero parece que sería para este mismo coche Vanguard se suman otros dos nombres usados recientemente por Aston Martin que empiezan con la letra V o V como se le conoce o V corta como se le conoce acá en Latinoamérica modelos como Valhalla, Valkyrie, Víctor, Vanquish y Vulcan hay que recordar que el modelo DB11 pasaría a llamarse DB12 dentro de su evolución y bueno, Lorenz Stroll también es el jefe del equipo Aston Martin de Fórmula 1 en el que compite su hijo Lance Stroll y el asturiano y el piloto asturiano bicampeón mundial Fernando Alonso y bueno, como sabemos el piloto oriundo de Oviedo consiguió tres terceros lugares en las tres primeras competencias de esta actual temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!